Encuentro un lugar que siempre en ti Me esfuerzo a conocerte a cada instante de mi vida Y ya que sos mi fortaleza, oh Dios Te concedo el primer lugar en mí Yo solo sé que soy perfecto y destinado a esa muerte Y que es muerte espiritual Y ayúdame Señor porque sin ti yo nada puedo Tú eres mi respirar a la mañana y a la noche Y ayúdame Señor porque sin ti yo nada puedo Tú eres mi respirar a la mañana y a la noche Y yo sin ti nada puedo Y yo sin ti nada puedo Mi Señor Y yo sin ti nada puedo 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 Hace tiempo que yo estuve Solo para aplicar Y no sabía ya cómo poder Dejarlo sin ti Y entonces viniste tu Señor Con tu amor con tu amor y tu pelo Para ayudarme a cómo poder De dejarlo Tú me diste la razón para dejar De ello gracias mi Señor De ello gracias mi buen pastor Gracias te doy por lo que haces Y lo que harás Por lo que tú harás De ello gracias mi Señor De ello gracias mi buen pastor Gracias te doy por lo que haces Y lo que harás Gracias te doy por lo que haces